Hola, hola, corazones. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Yo estoy feliz porque tú, sí tú, estás aquí en este momento conmigo apoyándome y dejándome todo tu cariño. Yo te lo agradezco muchísimo. Me encanta leer sus mensajes, todo su amor que ustedes me dan. Y en cambio yo les quiero dejar también todo mi cariño sincero y también les quiero mandar miles, miles de bendiciones en este momento en donde quiera que tú me estés viendo. Muchísimas gracias por estar aquí siempre conmigo. Y bueno, en esta ocasión les traigo la decoración de mi habitación para esta temporada de Navidad. Y bueno, la intención de todos estos videos es siempre darles a ustedes ideas para que también puedan decorar su hogar en esta y en todas las temporadas. En esta ocasión el tema de mis decoraciones es un estilo farmhouse. Espero que les gusten. Son ideas sencillas, ideas bonitas, elegantes. Y bueno, ahora los dejo con este video y también espero aquí abajo sus comentarios. Vamos con el video. Y aquí ya me di a la tarea de limpiar toda la habitación. Ahorita puse a lavar la cobija y las sábanas. Las compré en Amazon. Volví a comprar esta cobija que me encanta, pero ahora en esta ocasión es en color blanco. La que compré anteriormente era color beige. Y también compré estas sábanas en Amazon. Así que me metí a lavarlas. Y bueno, después de haberlas lavado, ya se secaron, ya las voy a poner en la cama. Y bueno, mientras la cobija se lava y se seca, voy a decorar el resto de la habitación. Voy a empezar con la cabecera quitando estos letreros. En la pared voy a poner algo sencillo, este cuadro muy bonito y súper económico. Lo compré en la tienda de Walmart. Y en la cabecera voy a poner otra de estas guirnaldas que compré en la tienda de Amazon. Si recuerdan, una de estas también puse en la cocina y otra puse en el comedor. Y ahora voy a poner otra aquí en la cabecera. Me encantaron. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los links de las compras que hice en Amazon. Y bueno, esta guirnalda la vamos a poner aquí en la cabecera. Para decorar la guirnalda solamente voy a ponerle unos moñitos como estos que conseguí en la tienda de Walmart. Y así de simple dejaría la cabecera. Recuerdan que la guirnalda viene con luces, por eso me encantó. Y en este buro vamos a quitar todas estas decoraciones. Y en cambio voy a poner un arbolito artificial con nieve que conseguí en la tienda de Hobby Lobby el año pasado. Voy a poner este portarretratos a cuadros a blanco y negro. Lo vamos a poner aquí. Podría poner aquí esta estatuita de oración o yo creo que para dejarla sola la voy a poner aquí abajo. Y solamente pondré una velita y sería toda la decoración para este buro. Y para el buro donde duerme mi esposo igual voy a poner otro arbolito con nieve. Voy a poner la estatuita aquí abajo y pondré este portarretrato con esta foto en blanco y negro. Y también voy a poner una velita. Y así de sencillo. Ahora en el tocador vamos a quitar estas decoraciones de otoño. Voy a poner estos conos en blanco y negro a cuadros. Este nacimiento que compré en la tienda de Hobby Lobby con otro arbolito aquí, un portarretratos y una vela. Así de simple quedaría esta decoración. Realmente no me gusta que hayan muchas cosas aquí en el tocador. Así que esto es perfecto para mí. Aquí se me ocurrió poner esa casita de metal que me gusta cómo se ve. Y aquí atrás del portarretrato voy a poner esta luz que me regalaron el año pasado que cuando la prendes en el techo se ve el espacio, se puede decir, se ve hermoso. Ahorita en el día no se ve muy bien, miren. Pero en la noche se ve hermoso. Aquí en esta esquina voy a quitar esta canasta que tengo aquí y en cambio vamos a poner un arbolito navideño. Es pequeño, no es muy grande, pero se va a ver hermoso. Y lo que me gusta es que tiene una canastita y está nevado. No le voy a poner absolutamente nada de esferas. Así con las simples luces me gusta cómo se ve. Y aquí en esta pared voy a quitar este cuadro y voy a poner este otro que conseguí en Walmart. Y bueno, ya se secó la cobija. Ahora la voy a poner y también vamos a poner las almohadas. Y en los cojines voy a poner este a cuadros en blanco y negro. Estos dos pequeños en color negro. Esto los compré en la tienda de Walmart y este cojín lo compré en la tienda de Burlington. Es lo único que voy a poner ahí de cojines. Y voy a poner esta mantita que ordené en Amazon. En cuadros blanco y negro, por supuesto. La vamos a poner aquí abajo. Aquí abajo en esta canasta voy a poner esta cobijita calientita en blanco y negro a cuadros. Esta cajita con estos troncos que compré en la tienda de Walmart. Y aquí arriba solamente voy a poner este cojín. Encima voy a poner esta canastita con estas velas de pila. También voy a poner este libro que es mi devocionales del diario. Y encima voy a poner este arbolito pequeño. Y aquí de este lado voy a dejar esta linterna con velas de pila. Y prácticamente ya terminamos. Solamente en este sillón voy a poner otra cobijita, pero esta vez solamente en color blanco. Y así quedaría la habitación para esta temporada de Navidad. Son decoraciones, como se dan cuenta, muy sencillas, pero que dan un ambiente muy, muy acogedor. Y ahorita les muestro cómo se ve de noche con esta luz prendida. Se ve hermoso. Recuerdo que el año pasado la puse y muchos de ustedes me decían que parecía un cuarto de Disney. Y bueno amigos, me despido. Nos vemos para el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.